¡Hola, hola! Bienvenidos. Muchísimas gracias. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigas. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos todos los días por la tardecita en sus casas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial para ustedes. Ya que el cáncer es probablemente una de las enfermedades más duras para cualquier adulto, para cualquier familia, piense usted cómo lo puede ser mucho aún más para un niño. Hoy no se despegue de su pantalla, señora, y preste por favor muchísima atención. Todos estos que vamos a ver son los síntomas de alarma del cáncer infantil. No podemos estar desatentos. Preste mucha atención. Amigos, para hablar de este tema tan importante nos acompaña la doctora Clara Pérez Samitier, oncóloga pediatra, jefe del departamento de pediatría del INEX. Adelante, doctora Clara, bienvenida. Muchísimas gracias por venir, de verdad, es un placer para nosotros. A la europea. A la europea. Doctora Clara, lo que pasa es que tengo la impresión muy personal que el cáncer en los niños ha aumentado. Porque lo veo, veo el caminar, el andar de muchos pacientes en el centro donde yo atiendo. ¿Esto es así o no es así? El cáncer en niños no ha aumentado. Lo que ha aumentado es la cobertura de salud en el país a través del plan del seguro integral de salud y el plan Esperanza. El cáncer es una enfermedad rara, es poco frecuente. Felizmente es una de las enfermedades más raras que hay. Pero una vez que una familia es afectada por cáncer, se afecta a toda la familia. Se afecta al paciente, el niño, se afecta a la mamá, papá, abuelitos, tíos. El entorno familiar. El verdad, el cáncer infantil, si se puede detectar a tiempo, se puede también tratar y curar a tiempo porque existe curación, la respuesta es sí. Qué bueno, qué bueno, doctora, porque nos ha aclarado muchísimo con esas palabras iniciales. Vamos como para una explicación muy rápida, muy concreta. El cáncer es mucho más complejo que esto, por supuesto. Pero vamos a suponer que acá tenemos un ganglio linfático que podría ser cualquier tejido del cuerpo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos células organizadas, ordenaditas, pero de un momento a otro, por una transformación a nivel de lo genético, digamos, de los genes, comienza una célula, por ejemplo, a tener una carga que le hace replicar esa célula de manera no ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comienza una célula, claro, usted me ayuda por ahí, otra y otra y otra. Y así es como se comienzan a agrupar las células que crecen indiscriminadamente a costa de células buenas, probablemente, y esto genera un tumor o una neoplasia. El cáncer, lo principal de la célula cancerosa, ¿qué es lo importante? Que esta es una célula que se va a dividir a su propio ritmo y dos, no va a morir. ¿Qué pasa con las células cancerosas? Que ellas tienen un factor de control descontrolado y por consiguiente crecen, crecen y no mueren. Ajá. Y ese es el... Al contrario, buscan vascularización nueva, comienzan a tener otro tipo de cosas. Correcto, buscan, ¿cómo busco comidita? No, voy a ir al supermercado, ¿qué hago? Cojo vasitos del costado, cojo otras células y ¿qué otra cosa pasa? Vean el dibujito. Han ocupado un espacio que antes era un tejido normal. Este espacio que ocupan es el bulto, es el tumor. ¿Cómo debe revisar una mamá, por ejemplo, el cuello de un niñito ante la presencia de un bulto? Lo importante es que una mamá conozca el cuellito, que son los ganglios más frecuentes de su hijito. ¿Por qué? Porque uno lo va a ver. El cuello del niño es un cuello chiquito, pequeñito, al menos que sea gordito y chiquitito. Uno lo va a ver y enseguida va a notar un bultito. Y además uno siempre tiene que acariciar a sus hijos, besarles, darle su corochocho. ¿Por qué? Porque necesitan cariño. Y en ese corochocho, ahí es cuando... Ahí es cuando uno tiene que verlo. Vamos a ver, doctora, alguna demostración. Esto es importantísimo, por favor, amigos, porque vamos a ver lo más frecuente que se puede dar en cáncer de niños. ¿De acuerdo? Acá tenemos nombres generales que nosotros trataremos de ponerles nombres específicos, si le parece. La sangre, doctora. ¿Hay un cáncer de la sangre? Correcto. Si yo me pregunto, ¿cuál es la neoplasia más frecuente en niños? Como si estuvieran en un concurso, la respuesta sería la leucemia. Existe otro, por ejemplo, un tumor cerebral o un cáncer al cerebro. Correcto. Que también existe una entidad en particular, que pueden ser dos incluso. Correcto. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la segunda neoplasia más frecuente en todos los grupos etarios? Estos son tumores del sistema nervioso, o sea, cerebro. Tenemos otro. Justo hemos hablado, doctora, de los huesos. Ahora, esto tiene un nombre, huesos y tejidos blandos que están a su costado, que son otro tipo de tumores. El hueso solito no hace nada. El hueso tiene que ir con músculo que lo mueva. Pero estos tumores de huesos tienen un grupo de edad. Son tumores que se van a presentar en niños que son mayores de 10 años. Y son en una parte del cuerpo, que sí es importante recordarlo, alrededor de la rodilla. Es más frecuente en esta zona. Y es la zona que generalmente los niños se caen, se caen de rodillas, juegan fútbol, los patean, etc. Pero ojo, si un niño empieza a tener mucho dolor en la noche y que no mejora, ojito, llévenlo al hospital. Ah, inmediatamente. O insensibilidad, doctora. No lo lleven al huesero, llévenlo al hospital. Exacto. Ese es un consejo sumamente rápido. Luego tenemos otro que es también frecuente. Cáncer a los ganglios. En este caso vamos a ponerle nombre porque es a los linfocitos, sobre todo, en una enfermedad que se llama linfoma. Los linfomas pueden afectar los ganglios, pueden afectar el intestino y pueden afectar la piel. O sea que son diferentes. Diferentes. Doctora, por último, alguien diría que es raro. ¿Puede haber cáncer en el ojo? Sí, señora. Sí, puede haber. Correcto. Y hay una entidad muy característica, sobre todo en niños muy pequeños, doctora. ¿No es así? Este tumor del ojo tiene un nombre, retinoblastoma. Y se detecta rápidamente. ¿Por qué? Porque parece un ojo de gato. Entonces, todos los que están en el ambiente quieren saber si tienen. Lo importante es que es normal, reflejo rojo. Si uno pone en un niño en un cuartito oscuro, espera que su ojito se dilate porque todo está oscuro. Si uno coge una linternita y lo enfoca, debe estar el reflejo rojo. Si ve un reflejo blanco como ojo de gato, ojo, corriendo al hospital porque puede ser cáncer. Estamos avanzando, señora. Preste mucha atención. Vamos a los síntomas, doctora, si le parece, por favor. Vamos a ver cuáles son los primeros síntomas o el primer síntoma de alarma en los niños. Adelante, por favor. Dolor intenso en los huesos. Lo que tenemos que hacer, yo quiero decir, yo entiendo que todos queremos proteger a nuestros hijos, de alguna forma de que no les pase nada, pero no hay forma de prevenir el cáncer infantil. Lo que hay es que pensar en el cáncer infantil para diagnosticarlo. Eso es lo que hay. Eso es perfecto. Y lo que hay que educar a los niños para evitar que de adultos tengan cáncer. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Segundo síntoma de alarma en niños. Adelante, por favor. Fiebre por más de una semana y sobre todo si no encontramos un foco infeccioso. ¿De acuerdo? Si yo tengo a mi hijo enfermo una semana con fiebre, que ya le di, ya me cansé de darle todo, lo tengo que hacer ver. Porque puede que tenga una infección seria y se esté realmente complicando. O puede que tenga una neoplasia. Pero lo importante es que tengo que hacerlo ver. No puedo dejarlo. Está clarísimo. Acá en eso, una semana ni hablar. No dejemos que pase. Tercer síntoma. Vamos a verlo. Adelante, por favor. Moretones o sangrado nasal o sangrado por las encías cada vez que se lava los dientes. O simplemente no explicarse por qué hay manchitas tipo moretón en alguna parte del cuerpo. Lo importante es ver que estos moretones no tienen una explicación lógica. Si mi hijo se cayó hace dos días por las escaleras, ¿puede estar lleno de moretones? Por supuesto que sí. Pero si empieza a tener muchos moretones y no le encuentro explicación, debo ir a que lo vea. De todas maneras, ese es el tercero. ¿De acuerdo? El cuarto síntoma de alarma en niños.